Así es, así es, o sea, es un lugar que, bueno, fue consensuado tanto con la parte técnica como con las secretarías para buscar un lugar que sea específico donde pasen los Caño Madre. Estuvimos charlando con la gente que está en el tema y, bueno, nos dieron el ok en el lugar que lo queríamos hacer, que también es un terreno municipal, que eso es lo bueno, que no tuvimos que salir a comprar ni buscar terreno, sino que era un lugar que reunía todas las características y justo también pasan ahí los Caños Madre donde vamos a hacer la inyección de agua. Así que felizmente pudimos hacer, ayer se pudo hacer con la empresa la perforación y la verdad que excelente la calidad de agua, todo salió bien, que pudimos tener buen resultado. La gente, la parte técnica nos dio el ok y nos dijo que es muy buen lugar y muy buena calidad de agua también. Bueno, eso es importante porque también, no sé, Celia, dirás, ¿se le hace un tratamiento a ese agua que se va a inyectar en la cañería similar al que viene del tanque del Servicio Sanitario Municipal y que consumimos cotidianamente? Sí, buenos días. Sí, realmente ayer que estuvimos por la tarde, que estuvo el geólogo haciendo todo el perfilaje justamente y la toma de muestra de las distintas capas de la perforación, bueno, con una apreciación importante en cuanto a las características de la perforación y en este caso se va a agregar, por supuesto, un dosificador, como tenemos en la planta de obra sanitaria, para permitir la cloración, digamos, de ese agua que se va a inyectar a la red para que después se distribuya a los domicilios. ¿Hoy solamente se le agrega cloro al agua que consumimos en Basaviloazo? Sí, el tratamiento de potabilización que tenemos en la localidad es mediante la cloración. De todos modos, que se solucione el tema del caudal y la presión, no deja de obligarnos a todos a tener un consumo racional. Sí, siempre se apunta a un uso responsable, racional, ¿no es cierto?, por parte de los consumidores en cuanto a nuestras actividades de, bueno, derrochar la menor cantidad posible de agua, digamos, haciendo esto, un uso, como digo, responsable, ¿no? Así que, bueno, también tenemos que cuidarla, entre todos, a este recurso, teniendo en cuenta también que, bueno, la ciudad está cubierta con agua potable y no es un dato menor porque hay otros lugares que realmente no tienen esta posibilidad, este acceso y con un agua de características con calidad. Bueno, en tu caso sos vecina del barrio, podés dar fe, me refiero al barrio Estrada, de que los inconvenientes no son menores cada vez que nos calienta un poquito el sol, ¿no? Sí, sí, realmente uno vive en el barrio, en el barrio Estrada, y sí se nota, digamos, el tema de la presión, sobre todo en esta época que vamos a empezar a transitar, donde hay mayor demanda, mayor consumo, así que, bueno, esto va a ser en cuanto a mejoras en la presión, porque tiene también un buen caudal, respondió a un buen caudal la perforación, y bueno, y la calidad va a ser de una calidad potable como es el suministro por red. La instalación propiamente dicha de este nuevo, ¿cómo le podemos llamar? ¿Pozo, aliviador, aliviador, pozo? Es una perforación, sí, porque es una captación subterránea, de origen subterráneo, donde, bueno, por ahí cambia un poquito el sistema o lo convencional que veníamos teniendo, que son con tanques elevados, ¿no es cierto? En este caso, la instalación es subterránea, donde, bueno, inyecta según demandas, según las necesidades, ¿no es cierto? Claro, ¿hay posibilidades de que exista un plan B, teniendo en cuenta que Basailbaso está mandado a crecer para que ese sector, digo, si lo que hoy es suficiente y más, mañana requiere de una ayudita de que se pueda modificar y establecer una torre con un tanque? Sí, sí, o sea, eso se va a ir, por supuesto, estudiando, no sé, vamos bien decir, según las demandas que vayan surgiendo, pero bueno, está la posibilidad de ir modificando o ajustándose a las necesidades. ¿Se terminan los problemas en Basailbaso con esta intervención o hay algún otro lugar en donde en la temporada estival falta presión? Bueno, yo creo que con lo que se dio ya en el barrio San José, que era uno de los sectores también bastante, digamos, que tenían este inconveniente, bueno, ahora el barrio Estrada, en general deberíamos tener una cobertura que sea suficiente en la localidad. De todos modos, serán hirviendo justamente si surgen algunas cuestiones. Celia, ¿descomprime la situación del barrio parroquial? Esto que ahora se agrega como proveedor de agua, esto de proveedor, entre comillas, al barrio Estrada? Sí, o sea, va a ser, digamos, ahora se va a estabilizar, por de cierta manera, digamos, la cobertura de agua en los domicilios, ¿no? O sea, lo que se busca es equilibrar, de cierta manera, con esta inyección que se va a dar en ese lugar, de equilibrar que todos, digamos, los sectores por donde pasa la red puedan tener un caudal, una presión adecuada.